Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy continuamos con Far... bueno, ya no vamos a continuar con Far Cry 3, vamos a rematar algunas cosillas del Far Cry 3, ¿no? Vamos a ver cómo se ha quedado al final la isla, que hemos vuelto a estar aquí en la parte norte, que es donde a nosotros nos interesa, y ahora yo creo que lo que vamos a hacer va a ser como un poquito misiones secundarias y cosas así, ¿vale? Entonces vámonos aquí al lanzamiento de cuchillos, se busca muerto, se busca muerto, entrega de encargo, yo creo... a ver, es que me interesa mucho hacer por lo menos una de cacería, una de estas, ¿vale? La senda de cazador, me interesa mucho hacer una de estas, ¿vale? Y un poquito de la azulea, entonces vámonos... Vámonos aquí, vámonos a ver si podemos ir a la... a la... esta manaki, a la aldea manaki, vamos a coger... El camino rápido... Caza animal y crea... y usa su piada... Vamos a ver, chicos, aquí, esto es lo que me interesa a mí, munición... 80, me parece muy razonable... Luego consumibles... Espérate... ¿Esto no está por aquí o qué? Venta rápida, un objeto... 46 de 64... No está nada mal... Consumibles... Tenemos dos... Vamos a recargarnos otra vez hasta arriba... Que eran nueve, ¿no? Ocho... Y nueve, vale... Chicos, listo... Estamos listos para la batalla... Vale, bien... Tenemos aquí una misión secundaria... ¿Qué hacemos? La misión secundaria primero, es que me apetece mucho esto, ¿eh? Nos vamos a ir al encargo este del cazador, primero... O si tenemos que volver, volveremos, ¿vale? Pero vamos a ir al encargo del cazador... Jason... ¿Alguien te ha dicho que te has convertido en todo un guerrero? Tío, me ha dado mucha pena al final... Me ha dado muchísima pena al final... Recompensa, 200... Unos osos han destrozado a un granjero local... A un granjero local... Usa la escopeta que encontrarás en el lugar del ataque para acabar con ellos... Tenemos encima... Tenemos que... Hacerlo con escopeta... Y tenemos que irnos a un punto en concreto... A este punto en concreto... Pues no está muy lejos... Coche... Este mismo... Este mismo... Pues chicos... Me ha dado al final pena a Citra, ¿eh? A ver, Lisa... Es decir... Estaba claro que yo a la chica... Bueno, tío... Si... Que posiblemente... No lo sé, ¿vale? Pero... Si hubiese sido al contrario... Es decir... Si hubiese elegido a Citra y hubiesen matado a Lisa... Nunca me lo hubiese permitido, ¿eh? Es decir... No me lo hubiese perdonado y de verdad que me hubiese afectado muchísimo más... Pero esta es que no, 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 no... Es que por ser a lo mejor hermana de Vah... O lo que sea... No me inspiraba mucha confianza, la verdad... Vamos a ver... Vamos a coger la metralleta ligera... Tenemos que ir al granero... Tener que coger una escopeta de dentro... De aquí... Mantener... Pues si te soy sincero... Prefiero... El arco... Espérate... Y el arco está aquí... Pues va a ser por el arco, ¿eh? En un principio... Osos... Osos amorosos... Vamos a ver... Si no nos pega un susto los osos... Encima en esta cueva... Animales restantes... ¡Hey! ¡Oh! Ahí... Uno menos... Ahí está... Muy bien... ¿Dónde está el otro? ¿Por dónde andas, tío? Yo no lo veo... ¡Ah! Ahora sí le veo... Ahora sí le veo... ¡Hala! Y aquí tenemos también un cofre... 200... 225... Esto vamos a... Para ganar dinero... Esto para ganar dinero... Sí va, ¿eh? Esto para ganar dinero... Sí que va bien... Ostras... Ya verás tú... Pobretica... Y los osos... Como no... Me interesa la piel del oso... Yo creo que no... Yo creo que no... Yo creo que no me voy a complicar la vida... Vamos... Ahora... Vamos a volver... Al campamento... Manaki este... Y vamos a hacer la misión... En esa secundaria... No sé... Es que es como... Si fuesen las misiones principales... Pero otras... No sé... No sé de lo que va... No sé de lo que irá... Vamos a ver... Por aquí... Al salir... Y eran... No... Estos no son... Son más... Esas más atrás... ¿No? Ah, no, no... Sí, sí... Sí que eran estos... Chicos... Contadme a la banda... ¿Muerto? Joder... Creen que su vida podría cambiar... Y por eso se han marchado... Por favor... Encuéntrela... Tráigala... Es joven... No la encontramos... No... No en todas... No hemos ido a la Roca de Bihar... Por favor señor... Puede ir allí... Usted es más rápido... Vamos... Busca a Nadia y a su amante... Vale... Perfecto... ¿Dónde está la Roca de Bichar? Está aquí... Está muy cerquita... Vale... Perfecto... Vamos... Vamos con los monos... 134 metros... Ya verás tú... Acostumbrado a hacerme miles de kilómetros aquí en el juego... Esto me parece que está ahí al lado... Míralo... Esos tienen que ser... Esos tienen que ser... Míralo... Si es que... Podría acabar con su... Con su sufrimiento tan fácil... Correando... Vamos a ponernos la metrallita ligera... Por si las moscas... Uh... Uh... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahí hay disparos... Busca a Nadia y a su amante... Si yo lo estoy viendo... Acaba con los animales agresivos de la zona... Uy... Tío... Pero bueno... Agradecimos, ¿no? Inmortales... A ver... Uno, dos... ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Por qué no lo veo? Ahí está el amante, yo creo, eh... El amante, si se quería suicidar... Ya se ha suicidado... ¿Dónde está? ¡Hala! Chicas, puedes bajar ya, eh... O falta otro... Claro, que el área es bastante grande... Por aquí tiene que haber otra más, ¿no? ¿Por aquí? Tío... No encuentro nada más... Espérate... Que por aquí tiene que haber algo... Eh... Eh... A mí menos... Chicas... ¿Qué haces por aquí? Intentó matarme... Decía que quería huir... Pero cuando llegamos aquí... Empezó a hablar de morir juntos... Decía que nada nos separaría... Intentó dispararme... ¿Cómo has subido aquí? ¿Cómo has subido aquí? Debió... Asustar a los animales con el disparo... Le atacaron y pude subir... Ve a casa... Tus padres están muy asustados... Gracias... Gracias... ¿Dónde estás? Julieta... 500 pavos más... Sí... Da buenas recompensas esto, eh... Da buenas recompensas... Pero bueno, chicos... Lo vamos a dejar aquí... Ya hemos visto un poquillo de... De lo que se trata... O buscamos este... Espérate... Que vamos a ir... El de la cacería... Ya lo hemos hecho... Ya está... Listo... Si era más o menos... Para ver un poquito... Como eran las misiones estas... Ahora mismo ya... Es que estoy un poquito saturado... A lo mejor luego... Hago otro capítulo... Y voy limpiando el mapa... O ya... Es que a lo mejor... Ya ni merecen ni la pena... Así que chicos... Ya depende de vosotros... De los me gusta... Y de las cosas así... Y de las visitas que tenga... Pues que seguiré avanzando... En el juego o no... Así que un placer... Y hasta la próxima chicos... Chao...